¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del McLaren Elba, porque como sabemos el piloto británico de Fórmula 1 Lando Norris se pone al volante de esta visqueral máquina Spister de Woking. Y bueno, como sabemos así fue el divertido primer encuentro entre el corredor de Fórmula 1 de la escudería McLaren y esta salvaje máquina Spister de la marca de Woking precisamente en el circuito normal británico de Silverstone. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el McLaren Elba afronta las últimas etapas de su desarrollo antes de que se empiecen a realizar las entregas, las primeras entregas de una serie que finalmente va a tener va a estar va a estar limitada con 149 ejemplares que va a tener un precio más de 1,000,000,000 de euros cada una. En algo así como 150, 150 millones de pesos chilenos. Bueno, es por eso que era un buen momento para poner a prueba el último modelo de la estilista, de la elitista colección McLaren Ultimate Series a mano de uno de sus competidores del equipo de su filial de Fórmula 1 para comprobar si ofrecer esas sensaciones el encargado ha sido el automovilista británico Lando Norris y como no podría ser de otra manera dio como resultado un divertido video junto con este corredor británico. Bueno, antes de que se ponieran los mandos los encargados del video trataron de hacer de hacerle memorizar pero con poco éxito las particularidades de este innovador, esta innovadora tecnología llamada Active Air Management System que se conoce a través de sus a través de sus iniciales AMMS. Bueno, que es uno de los grandes secretos de esta máquina que a través de un flujo de aire que emerge desde el capó frontal que crea como una especie de parabrisa virtual y también un techo virtual que permite conducir esta barqueta moderna sin que sin que sus tripulantes sufran del viento ni de las turbulencias que que provoca. Pero por supuesto también sirve para mejorar el comportamiento de la máquina al volante. Bueno, un rendimiento que Norris pudo comprobar en pleno circuito de Silverstone en Gran Bretaña donde sacó toda la esencia de su chasis y su bloque biturbo tipo V8 de 4 litros que tiene como potencia 815 CV y como puede verse en la parte final de este video que deja un sonido visceral gracias a su salida de escape totalmente modificada y sobre todo alta dosis de diversión en la pista como el mismísimo piloto titular de la escudería McLaren incluso terminando la jornada realizando derrapes y donas en el trazado inglés. Bueno, McLaren ya avisaba que con el Elba quería crear un modelo capaz de ofrecer experiencias más puras y emocionantes a los mandos y por si alguna duda de lo que han conseguido la compañía británica también publicó un segundo video de esta máquina con el piloto de pruebas Kenny Bragg realizando una vuelta rápida en la pista Goodwood también de Gran Bretaña durante el reciente fin de semana en que se ha celebrado la última versión 2020 llamada Goodwood Speed Week y con esto me despido, adiós, camifuera, chao